A sólo dos años, nueve meses de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos sentar las bases para la transformación de México. Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo y frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados. Se gobierna con austeridad y autoridad moral. No se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. Se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo. Es un timbre de orgullo el que a pesar de la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia y con todo y el sufrimiento que nos causó, no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación de la vida pública de México. Y no dejaremos ningún pendiente cuando esté entregando la banda presidencial. Solo diré a los cuatro vientos, misión cumplida. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.